Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. También espero tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. El famoso actor Var Arduk sigue sorprendiendo al mundo de las revistas con sus recientes declaraciones. En una reciente entrevista, Arduk hizo una notable declaración sobre el cinsangu, quien supuestamente es su amante. El famoso actor dijo, cuando mi mujer el cinsangu se entere de la verdad, toda mi vida cambiará. Estas palabras dieron lugar a nuevas especulaciones sobre la relación entre Arduk y Sangu y dejaron a sus fans con curiosidad. La relación de Var Arduk con el cinsangu fue un tema tratado en la prensa sensacionalista durante mucho tiempo. Los proyectos y publicaciones en las redes sociales en los que el dúo trabajaba junto atrajeron la atención de sus fans y seguidores y provocaron constantes especulaciones. Sin embargo, la pareja prefirió guardar silencio al respecto y no hizo ninguna declaración oficial sobre su relación. Sin embargo, con las últimas declaraciones de Arduk, las afirmaciones sobre su relación volvieron a la palestra y despertaron una gran curiosidad en el mundo de las revistas. La declaración, mi mujer, del famoso actor llamó la atención por mostrar la magnitud y seriedad de la relación de la pareja. Era motivo de curiosidad saber si Arduk daba a entender que su relación con Sangu se haría oficial. Tras esta declaración, no hubo respuesta oficial por parte de la pareja formada por Var Arduk y el cinsangu. Sin embargo, según el círculo cercano de la pareja, la declaración de Arduk podría indicar que quiere llevar su relación a una dimensión oficial. En particular, las insinuaciones de Arduk sobre el futuro de su relación con estas palabras entusiasmaron a sus fans y aumentaron su curiosidad. En el mundo de las revistas, con esta declaración de Arduk, también se extendieron las especulaciones de que la pareja empezaba a prepararse para el matrimonio. El hecho de que el famoso actor expresara de esta manera su amor y devoción por Sangu hizo pensar que la pareja podría hacer planes de matrimonio en el futuro. Sin embargo, la declaración de Arduk también reveló el alcance y la complejidad de la relación de la pareja. En el mundo de las revistas se espera con gran curiosidad cómo progresará la relación de Arduk con Sangu y qué decisión tomarán respecto a sus planes de matrimonio. Como resultado, esta declaración hecha por Var Arduk causó una gran sorpresa en el mundo de las revistas y dio lugar a nuevas especulaciones sobre la relación entre Arduk y Sangu. Las pistas dadas por el famoso actor sobre el futuro de su relación con Sangu fueron recibidas con gran expectación por sus fans y seguidores y esperan con impaciencia la felicidad de la pareja. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Suscríbete. Un saludo.